Rory Nova Le dio una llamada Como si nada de nada Y no quiere saber de mi Que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Rory Nova Y esto es para Sonido Panchito De la dinastía ladino Carlos Allí en Queens, New York Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tu no sabes lo que te deseo Y déjate llevarte a mi Para que veas como es que vivimos Y lo que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevarte a mi Para que veas como es que vivimos Y lo que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Y échale Rufino y Jimmy Zamorano El fantástico mayor ¡Uy! ¡Oye la Medina In Contact Service Allá en el 93-09 De Roosevelt En Queens, New York Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuando Y te mando Un par de cartas A ver si contestas Y sigo esperando respuesta Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejas amarte Reparte Baby, te lo uno Vas a ser feliz Si tú no sabes Cuanto tú me gusta a mí Y déjate llevarte a mí Para que veas Como es que vivimos En lo que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace Tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Y como goza El famosísimo 3, 2, 1 Marquitos De Plampa Guerrero Y como goza Y como goza Y como goza